Me caigo y me levanto, nuestra habitual sección destinada a los ascensores. Hoy tenemos una monografía que se llama Seguridad en los Ascensores. Un momento. Importantísimo, señor. Nos llaman, pero muchísimos oyentes. ¿Cuánta gente por día? Dígalo. Muchísimos. Ajá. Ninguna. Y nos dicen, le tengo miedo al ascensor, más que nada por la seguridad. Y se cortan. Vamos a ver qué dice en este informe, que proviene de nuestro equipo de producción. Muchas veces, dice, seguramente el introito será totalmente superfluo. Sí, empieza así muchas veces. Muchas veces los accidentes de los ascensores se producen por la imprudencia de los usuarios. ¿Y qué? La Rochefoujo. José Narosque. Es por eso que le damos algunos consejos, etcétera, etcétera. Bueno, son consejos para no correr riesgos en el ascensor. Yo podría objetar que el ascensor es ya un riesgo. Que el que toma un ascensor es porque le gusta vivir peligrosamente. Bueno, señor. Sí, sí, sí. También es un riesgo. Es un riesgo, qué sé yo, salir a la calle, señor. Ay, ni me lo diga. Pero si a usted le agrega salir a la calle y le agrega el ascensor. Claro. Dos leyes. Pero en la calle no hay ascensor. No, pero después se va a tomar el ascensor. Que tenga ascensor en su casa. Lo dicho. Viven todos en planta baja. Dice... O en carpa. Primer consejo. No utilizar el ascensor en caso de incendio o desborde. O desborde. Ah, o desborde, sin H. ¿Desborde de qué? O desborde... Ah, desborde de agua. Ah. Que invade el hueco del ascensor. ¿Cómo un desborde de agua... ¿De agua de dónde proviene? Es raro. ¿Qué es un chaser? Es el de Niágara únicamente. Un chaser va hacia arriba, se eleva por agua. Se inunda, el agua penetra... Sí, pero primero se le va a inundar abajo, no arriba. Pero no, el hueco se inunda. Pero se inunda el hueco y se inunda todo el agua. Pero ¿cuánto piso se inunda el hueco? El hueco se le inunda... No, la piletita que tiene ahí abajo. Lo de abajito. Lo de los vasos comunicantes. Acá dice... No, ya sé. Se rompe el tanque de agua. Ah. O la pileta que usted tiene en el último piso. Levante la mano. Es el que tiene pileta en el último piso. Lo dicho. Una concurrencia integrada por nadadores. Usted dice que cae el agua de la piscina. Claro, se rompe la pileta como en la película de ese infierno en la torre. Sí. Y empieza a caer el agua por el ascensor como si fueran las cataratas del Niágara. Sí, pero no es que se llena como un vaso eso. No se llena como un vaso, pero corre el agua. El agua tiende a caer. Claro. Sí, sí, todo tiende a caer. Si usted vive en un edificio que tiene una pileta en el último piso, la pileta se rompe y empieza a caer agua, entonces no use el ascensor. Bueno, no. Si usted ve que está cayendo agua... Pero este edificio, le digo, es un desastre. Primero se rajó la pileta y ahora ni siquiera puedo tomar el ascensor. Al final, ¿para qué pago las expensas que pago? Yo pago las expensas, por ejemplo, al bañero que hay en el último piso, al guardavida, que se la pasa durmiendo. Porque no sube nadie. No sube nadie, mismo en invierno. Porque el otro día me fui a enjuagar a la pileta y el tipo durmiendo. Lo desperté, lo sacudí un poco. ¿Para qué? Le dije, escúcheme, y yo me llego a tirar acá y me ahogo, ¿quién me va a sacar? Claro, tiene razón. Empiezo a gritar, ¿quién va a venir al undécimo piso? Pero no se va a ahogar en la pileta. ¿Cómo no me voy a ahogar en la pileta, señor? Es más factible que se caiga de la cara. Soy una señora que tiene poca energía y además que no sabe nadarse. Pero tiene energía para quejarse, para subir a la terraza. Sí, sí, ¿para qué soy una vieja si no para quejar? Segundo consejo, no saltar o realizar movimientos bruscos, en general. No, en el ascensor, señor. ¿Quién va a ir a saltar en el ascensor? Un gracioso. Va con la soguita a practicar boxeo y salta. Ahí se mira en el espejo y salta en el ascensor. Hay alguno que lo hace como una gracia, a ver qué pasa. Y el ascensor no sabe de saltos. No, no. Entonces no interpreta. No sabe de nada el ascensor. El ascensor sabe de pisos. Prácticamente es un objeto inerte. No, el ascensor sabe de pisos. El automático es casi un ser humano. Sí. Pero el salto no lo interpreta. No faltan los que hablan. Los hacen los que hablan. Como el... Bienvenido a tal lugar. Le dice, sí. Lo llamamos nosotros, que decía, último piso, que se yo, planta baja. Bueno. Con acento extranjero. Sí, son españoles, en general. Están hablando. Bueno, hombre. Un quinto piso. Que la planta baja, tú. Que hemos llegado. Bueno, el salto es una gracia que hace, sobre todo si sube un par de adolescentes, con ganas de molestarlas. Y usted vio cómo son. Los jóvenes. Sí, empiezan a saltar, a saltar, a hacer un picnic. Y ese tipo de cosas. Bueno, pero no está hecho para eso, señor. Es como... Ahí está el tema. Que usted utilice... Entonces, usted pega un salto y el ascensor inmediatamente se cae y fenece en todos los que estaban... No, nosotros tenemos un sistema de seguridad. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Que... Antisalto. Antisalto. No, es anti movimientos sospechosos. ¿Y qué hace? Lo atan a los que suben. No. ¿Usted hace un movimiento sospechoso en el ascensor? Sí. Y el ascensor se detiene automáticamente. Este es donde esté, entre los pisos y los pisos. Y digamos que en gradua el grado de suspicacia. Y nosotros lo vamos... El encargado, me imagino. Claro, lo gradua con esta perilla. Con la misma con que gradua la temperatura de las lozas radiantes. No creo. No, lo que pasa es el sistema, señor. Yo le explico. Yo soy ingeniero. Usted también es el encargado. Ingeniero. Y tenemos muchos encarganos. Por eso las expensas son tan caras en este edificio. Es el sistema que se usa en los flippers. Si se mueve mucho el ascensor, se tilda. Se le prende el tilt. Exactamente. A mí el otro día tenía prendido el especial. Y lo llevó a pasear. Y justo... No. Se me prendió el especial. Y me saqué dos viajes gratis de ascensor. Pero eso no... Es como la sortija. Está bien. No es para pasear el ascensor. No es para jugar. Sin embargo, acerca de los saltos. Yo les puedo decir. ¿Cuándo se cae el ascensor? Atención, señora. Aquellas personas que viven en un edificio cuyo ascensor es peligroso. Sí. ¿Cuándo... Usted ve que se está cayendo el ascensor. Usted lo nota. Nota porque... ¿Cómo se nota que un ascensor se está cayendo? Bueno, primero hay como un incremento de velocidad en el ascensor. Sí. Y usted mira y ve que los pisos pasan. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ahí seguro que se está cayendo el ascensor. Entonces usted espera. ¿Cuándo el ascensor pasa por el 1? Sí. Usted salta. Pega un salto. Como de un colectivo, dice usted. Pega un salto. No, no, hacia arriba. Ah, salta adentro mismo del ascensor. Salta adentro del ascensor. Salta para arriba. Justo el ascensor cae y usted está en el aire. Claro. No, que no se golpea y el ascensor va para arriba y usted tranquilo ahí, a su alrededor, los cadáveres de las personas que viajaban con usted y usted lo más fresco, abre la puerta y sale lo más chulo. Sí, hay que tener un... tiene que ser un tiempista, ¿no? Porque es... Hay que ser, por eso... ¿Cómo calcula eso y además... Al piso primero es lo que dice la gente, ¿no? No, señor, además tiene que calcular la velocidad a la que cae, su peso, cómo salta, cuánto... Más o menos. No se puede, señor. Igual se va a golpear, ¿eh? Bueno, un poco, pero siempre menos que todos los estúpidos que viajan con usted, que no tienen presencia de ánimo ni para saltar cuando se cae en el ascensor. Se tira al piso. Al primer ascensor que se cae, ya pierden la calma. Si usted se tira al piso, es peor. Mucho peor. Absorbe el golpe. Se tira aplastado, absorbe todo el golpe usted. Se muere usted y todos los demás no. Pero, ¿y qué? ¿Los demás qué hicieron? ¿Saltaron? Es porque usted absorbe todo el golpe, ¿no es cierto? Sí, señor. El que se tira en el suelo planchado, absorbe todo el golpe y todos los demás salen caminados. No, señor, no es así. Yo vi una película donde estalla una granada y un tipo se tira al suelo y se muere él y lo demás no. No entendí por qué. El efecto esponja. Entiende, usted absorbe lo que... Sí, ahí está. Pero, ¿cómo va a absorber la granada? Sí, yo vi una película que... Principio físico. Una granada había. Pero no tiene nada que ver con esto de los ascensores. ¿Cómo no tiene nada que ver? Además, los ascensores hoy por hoy tienen muchas medidas de seguridad. En principio tenemos cámaras dentro de todos los ascensores. ¿Para qué? ¿Y qué? ¿Para filmarme mientras me caigo? No, para filmar... ¿Quieres tener una cara? Y después lo pasan los noticieros, lo venden. Sí, para los noticieros se lo venden. Si hay gente que tiene comportamientos inapropiados dentro del ascensor. Y es que ahora está de moda poner cámaras en los noticieros. Cualquier cosa que pasa, hay una cámara que... Así se robaron el auto. Así se robó, aparece un tipo. Y usted ve un tipo que no le ve nada, la cara, no ve nada, pero así se lo robaron. Así usan el baño de la estación La Paternada. Y aparece usted... Bien. Y en este caso, en el ascensor. Así murieron los tripulantes del ascensor. No, yo por eso no voy en ascensor. O no uso cámara... No sé qué es lo que hago, pero por eso. ¿Y qué? ¿Usa escalera? ¿Pero cuál sería un comportamiento inapropiado? Porque ya me estoy imaginando, ¿no? Porque yo he visto películas, discúlpeme, ¿no? Sí. Donde un señor intima con una dama adentro del ascensor. Sí, claro. Es muy apropiado. No, no, no. No es apropiado. Eso es que a ver... Una fantasía que tengo. Buenas tardes. Buenas tardes. Acabo de llegar. Sí, ¿cómo le va? Dije que si estaba oyendo su conversación... Sí, justo. Pero no pude menos que oírla ya que estaba participando de ella. Claro. Tiene que tener un cuidado especial en este caso de que el ascensor no contenga ascensorista. Salvo que el ascensorista sea partícipe. Ahí puede ser. Partícipe necesario. De las maniobras íntimas que usted está desarrollando. No, el ascensor no admite ninguna actividad bamboleante. Es bueno saberlo. Salvo que usted imprima un movimiento único. Regular. A las actividades que está realizando. Está pensando, ¿los ascensoristas son hombres o hay... Hay ascensoristas. Mujeres. Mujeres ascensoristos. Ascensoristas. También hay mujeres ascensoristas, señor. Ya es tan desuso casi el ascensorista. Hijo de los ascensoristas, ¿cómo se llama? Vio que está en desuso casi el ascensorista, pero en muy pocos lugares. Ah, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el secretario general del sindicato de ascensoristas. Sí, pero ¿cuántos afiliados tiene? Tres. Yo, el señor... Sí, Tito. Bueno, tiene más que la secta en el gremio. Uno más. Sí, el ascensorista ya está en desuso. Y el ascensorista es un tipo amargado, en general, ¿no? Sí, yo como secretario general se lo puedo decir. Porca miseria. Está todo el día encerrado por ahí con el ventiladorcito ahí que le apunta. Exacto, pero siempre el mismo aire vicioso. Viciado. Viciado, viciado. Sí. Y toda su vida pasa por apretar botones y subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Bueno, es más de lo que nos pasa mucho. Por supuesto que sí. Que solo bajamos. Sí. Pero y siempre, ustedes lo ven malhumorado, en general. Es lindo ver el ascensorista de buen humor. Porque a uno lo hace sentir como en casa. Sí, sí. Pero está el ascensorista que... Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a este ascensor. Este paquete de pastillas para el nene. No, está el ascensorista que tiene una historia en cada piso. Ah, sí. Acá mataron a uno. Es que es sabia. El ascensorista es muy sabio. Siempre tiene que ser un señor muy sabio, que conozca anécdotas. Sí. Sí, para contar. No sé si de próceres, pero sí. Por ejemplo, usted inicia... Como la estanda de Radio Nacional. Usted inicia una charla con alguien del piso cuarto. Sí. Va al octavo, tiene otra charla en el octavo. Después baja al cuarto, continúa con esa charla del cuarto. Y así va entablando vínculos con cada uno de los... Conexiones. Conexiones, con cada una de las personas. Pero nosotros igual estamos en otra cosa. Ahora, vamos a hacer una marcha... ¿Una marcha? Sí, hacia la terraza del Ministerio de Trabajo... Ah, sí. ...para solicitar que preserven las fuentes. Sí, porque nos estamos quedando sin... ¿Las fuentes de trabajo? No, no, las fuentes que... El ascensor automático, señor, nos está matando. ¿Me comprende? Claro. Sí, bueno, pero hay trabajos que ya no existen. No hay deshocinadores, por ejemplo. Éramos deshocinadores nosotros. Ah. Antes de hacernos ascensoristas. Anularon las chimeneas, no hubo más chimeneas. Nos hicimos ascensoristas y ahora los ascensores andan solos. Bueno, pero tiene... Miren si las chimeneas se limpiaran solas. Pero tiene que cambiar de rubro, señor, entonces. Rubio. Estamos pensando... De rubro, la vida muta. Sí, sí. Esto es lo que digo siempre. Lo primero que dije cuando nos echaron. Entonces usted tiene que... No, no, no. Tenemos una alegría en la muta vida. No, señor, me refiero a que... En la vida muta, perdón. Tiene que buscar nuevos horizontes. Sí, nosotros estamos pensando en carreros. En conducir carros. No, pero no le dijeron que no... ¿No qué? No hay carros ahora... ¿Sabe la guita que hacemos? Los carros de la basura, por ejemplo, en la municipalidad. Sí. ¿Quién los maneja? No, hay camiones. Y nosotros, la municipalidad nos tendría que dar trabajo a nosotros, los ascensoristas. Ascensoristas. Como carreros. Como carreros. No, pero mire, hay camiones que recogen la basura, que la compactan, la procesan. ¿Y de cuándo? ¿Y los caballos se habrán quedado también sin trabajo? Claro, pobre caballo. Le habrán dado empleo también. Le queda el hipódromo a los caballos, por lo menos. Bueno, no sé qué decirle. Voy a seguir leyendo las instrucciones. No, pero usted quería intimar con una señorita en el ascensor. Ah, sí, sí. ¿Dónde está? No, no, no. Espera un poco. ¿Dónde está la señorita? Le dijimos que no puede establecer un contacto, digamos. ¿Usted no vio la película esa, Atracción Fatal? Sí. Ah, que aparece... ¿Hay ascensor ahí? Sí, un montacargas, que es todavía peor, por el nombre. Y yo cuando vi que subían al montacargas, dije, esto es como un indicio que da el director. No, señor, no es una cosa así tan evidente. Sí, sí, y el tipo intima nada menos que con Glenn Gloves, que hay que tener ganas, ¿no? Bueno, señor, pero es una excelente actriz, por favor. Sí, bueno, yo no dije que no fuera una excelente actriz. Podría nombrarle algunas excelentes actrices con las cuales Johnny en el... Bueno, de hecho, ¿quién era el protagonista de la película? Michael Douglas, que también, cualquier colectivo lo deja en la puerta. Sí, yo me quedo con Glenn Close. Discúlpeme, le dejo a Michael Douglas a usted. Sí, está bien, sí, sí. Ahora, escúcheme, el ascensor me parece que es más un mito, ¿no? Una fantasía, que una realidad. Un incómodo. No, ¿usted por qué no vio el ascensor de mi edificio? ¿Qué tiene? Pasa siempre ocupado por parejas. Nunca por gente que quiere irse o que está subiendo. Pero, ¿cómo puede ser? Lo primero es que tiene poco tiempo en un ascensor, discúlpeme. ¿Cómo poco tiempo? Porque puede ser hacer varios viajes. O usted tiene la fantasía de que cuando llega a la terraza hay que bajarse. O usted eso le miente a sus novias. Pero, señor, usted no puede ir y venir, ir y venir, ir y venir. ¿Cómo que no? O sí, la verdad es que... Dijo la novia. Bueno, ¿está permitido? No, no está permitido. Yo te acabo de mudar acá, en el otro piso, y tengo una novia, ¿no es cierto? ¿No es cierto qué? ¿No es cierto que tengo una novia? Bueno, sí, lo felicito. ¿Qué querés que le diga? Y bueno, a mí me gustaría, ¿no es cierto? ¿No es cierto qué? ¿Por qué no va a su casa, señor? Y se jenlo para la sesión. Porque vivo con mi esposa, y es muy intolerante con... Con sus novias. Bueno, mire, yo le pido que los trapitos sucios los laven su casa. Sí, sí, no los voy a lavar en el ascensor. Salvo cuando se raja la pileta. Bueno, el siguiente consejo dice, no detenga el ascensor abriendo la puerta de la cabina. Ay, cómo me gusta hacer detener el ascensor abriendo la puerta de la cabina. Pero lo peor que puede pasar es que no se detenga ni aún así. Y sigue con la puerta abierta. Yo voy a hacer una denuncia. Hágalá. Hay algunos ascensores que, por más que uno le abra la puerta, tanto del vehículo como la puerta fija que hay en cada piso, no se detienen. Sigan andando con la puerta abriendo. Puertas de los pisos aquí, en este edificio, que se abren solas, y usted se cree que está el ascensor ahí, y ¿cuál no será su sorpresa cuando se ve cayendo al vacío? Claro. Bueno, esto está evidenciando que usted tiene una puerta en defecto, ¿no? Claro, está evidenciando que el ascensor no estaba. Exactamente. Pero la puerta tiene que trabar si el ascensor no está dentro. ¿Me comprende? Peor todavía el que va dentro del ascensor y abre la puerta, el ascensor no se detiene, y el tipo arremete nomás contra las paredes. Le puede pasar cualquier cosa ahí, ¿no? Sí. Mayormente se raspan. Sí, es un raspado. La pared es un lugar donde uno suele hacer cosas que no corresponden. No, sí. Bien. Entonces, ¿no se puede abrir la puerta? No, señor, porque por esa gracia. Usted no hace por gracia eso. No, a usted le causa gracia a cada cosa. Pero usted no tiene por qué abrir la puerta si el ascensor no llegó. Usted se tiene que... para algo ponemos ventana en las puertas. Ah, sí, pero las que han puesto ahora son muy chiquillas. No se ve, no se ve por ahí. Usted mire y ve la pared y cree que es el ascensor, no sé. ¿Usted prefiere el ascensor hermético o el ascensor que usted vea en el interior? Prefiero que se vea todo. Ah, no, el hermético. Ah, no, el que se ve todo. Especialmente porque mi novia es un poco... ¿Exhibicionista? Exhibicionista, sí. Ah, pero usted, ¿la relación con su novia solo la establece en los ascensores? Sí, sí, en los ascensores y lugares públicos. Porque yo también soy exhibicionista, fui exhibicionista hasta que me jubilé. Yo fui secretario general del sindicato de exhibicionistas. Pero ¿cómo están? Están agrediados. Y afines, y afines, ¿no? ¿Y los afines qué son? Sí, pues, degenerados de toda índole. Pero nosotros teníamos, con los exhibicionistas, un recorrido establecido. ¿Entiendes? Porque si usted no se ordena... ¿Una zona? No, cada uno tenía su recorrido. ¿Para qué? Para no reduplicar las exhibiciones. Sí, sí. Porque por ahí salió ocurrir, pasaba un exhibicionista tocando el timbre, y el señor te tocaba... Mire, señora. Y al rato, a los 15 minutos venía otro, tocaba el timbre y salía la señora, no, dice... Ya... Ya colaboré. Ya me exhibieron. Compreme. Así que entonces ordenábamos. Ah, pero se ve a la mañana... Bueno, yo exhibo por toda... Por la calle Galmendia. Ahí está. Pero ¿cómo puede ser algo tan sistematizado para una patología? Disculpeme. Bueno, será una patología, pero... ¿Quién dijo que el enfermo no es sistemático? Claro. Bueno, sí, pero... Justamente. Desde ahí hasta la... Los hospitales son una sistematización de las patologías. Sí, pero para curarla, señor. Usted se tiene que hacer tratar... ¿De qué la va usted? Bueno, está PC. En principio, digo, está PC. Ah, bueno, perdón. Disculpeme, venía... Recién salí del laburo. Pero usted con su novia... Me agarra con la ropa de trabajo. Escúcheme, usted con su novia, elige esos ascensores que van por el lado de afuera en los edificios. Claro, sí, eso que... Como de los shopping. Son de vidrio, ¿no es cierto? Claro, para mí se rompen. No, no es como un vaso, señor, que se cae y se rompe. Y me ven todos, nos ven todos. Claro, lo ven bajar, subir... Sí, todo el tiempo. No, discúlpeme, yo ya tuve quejas por su caso. ¿Por qué? Porque los vecinos no tienen por qué ver ese espectáculo. Que vienen por otro lado. Que vienen por otro lado. No, ¿cómo que vienen por otro lado? No, señor, están estos ascensores para algo ahí, departamento. ¿Usted qué hace en su casa? ¿En mi casa? Sí. Bueno, me entreno delante del espejo. Porque yo soy un perfeccionista. Ah, mire. Sí, sí. Usted, perdón, usted como exhibicionista, ¿no? Sí. ¿Qué hace? ¿Se toca el timbre y directamente hace la exhibición? ¿O hay un prolegómeno? No, usted no. Como señora, buenas tardes. O finge ser otra cosa y de golpe se revela como el exhibicionista que es. Por ejemplo, dice, buenas tardes, vengo a vender este libro. El libro de Felipe Piña. Ah, bueno, perfecto. Y usted dice, mire, aquí está, qué sé yo, y por ahí, chao, la revolución de mayo. No, señor. La batalla de Pavón. El exhibicionista va directamente a la independencia, ¿no? No pasa por todos esos... No, directamente, o sea, toca el timbre y sin decir, agua va. Sí, señor. Se abre el impermeable, por ejemplo, ¿no? Así es, sí. Hay estilos, ¿eh? Le digo que no todo funciona de esa manera. Hay estilos, tiene razón. Está el entrador, el tipo que... Sí, el salidor. El tipo que va entrando en confianza, como le decía cada compañero. Y a partir de eso, desarrolla una teoría para luego sorprender a la... Y está directamente el que es rápido, que prescinde de todo eso. Ah, sí, sí. Que surge un efecto mucho más chocante. Hay, también hay exhibicionistas, podríamos decir, anteriores y posteriores. Ajá. Según la parte del cuerpo humano que vinieran a exhibir. Se ponen el sobre todo al revés. Se ponen el sobre todo al revés. Y hay exhibicionistas tibios. Ah, sí. Claro, son en general aprendices. Ajá. Que, por ejemplo, cuando abre la puerta a la señora le muestran el codo. Y le hacen así. Mirá. No se anima todavía. Claro, Van. Eso está incluso, no está penado por la ley. No. O sí. O sí. La ley no establece qué es lo que no hay que mostrar. No, las zonas pudendas. Ah, sí. Bueno, está bien. Porque usted la cara la exhibe todo el tiempo. ¿Voy bien para las zonas pudendas? No. Venga, acompáñenme. No, ojo con no confundir al exhibicionista con el no. Con el nudista. ¿Con el quién? Con el nudista. No, el nudista lo hace en un lugar apropiado. Claro. El nudista. El nudista. El nudista. Y se va con el impermeable y se lo abre. ¡Va! Dice, ¿qué haces? El nudista se vuelve... El nudista se vuelve a llevar la ropa. Claro, el exhibicionista se vuelve a tapar siempre. La gracia está en saber taparse. Entonces, el exhibicionista en las playas nudistas, por ejemplo, va y se tapa. Sí, señor. Enfrenta a una persona y después se tapa con una toalla. Está bien. Sí, sí. La patología es de ocultamiento. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Entonces, tenemos aquí al doctor Miranda, que es especialista en exhibicionismo. Exactamente. ¿Cuál es la patología más común en el exhibicionista, doctor Miranda? Porque nos interesa mucho. Bueno, el exhibicionista en general repite un ritual, un mismo ritual. O sea, es muy fácil agarrarlo. Sí, claro. Es más fácil. Usted lo ve venir inmediatamente, porque la conducta se repite del mismo modo y por mismos lugares. Y bueno, ¿qué quiere? No hay muchos modos de exhibir. Sí, sí. ¿Qué quiere que venga con una vidriera? ¿El impermeable es la ropa preferida del exhibicionista o hay un gym? No, en general el exhibicionista se tapa mucho. Porque está el exhibicionista, claro, que hasta que empieza a desarrollar su... Su menester tarda. Tarda mucho. En Rusia me dijeron que pasa eso. Porque es el tanto frío que el tipo empieza a sacarse, primero el abrigo de piel, después el gorro. El gorro no. Pero la camiseta, que eso cuando llega la exhibición, la señora ya llamó a la policía. A la policía de Stalin. Por eso la tasa de exhibicionismo en Rusia es cero. Es cero, es cero. No, no es cero, señor. El exhibicionista igual a... La policía rusa los persigue especialmente. ¿Por qué los persigue si es cero? Ah, no sé por qué. ¿Cómo los identifica si es cero? Porque el exhibicionismo, como ha dicho el camarada Stalin, es un mal de la burguesía. Son enemigos del Estado. Sí, bueno, no sé, señor, si son enemigos del Estado. Nosotros aquí, se lo digo como jefe de la policía secreta de Stalin. Pero si es secreta, no me lo sirve. El exhibicionista que agarramos en Moscú, a la Lubianca, señor. Pero, discúlpeme. Yo, lamentablemente, soy jubilado. Ah, ¿también de eso? De la NKBD, sí. Porque no funciona más. Pero, claro, está disuelta. En Moscú ya no hay ni Lubianca, ni asesoristas, ni Stalin, ni carros de basura a caballo. No sé dónde vamos a ir a parar. Y no, no, no hay nada. Ya, discúlpeme. Tampoco... ¿Qué? Tampoco está la Unión Soviética ahí, o sea... No me diga. Sí. No, no está mal. El mundo está cambiando, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo era? Tito. Tito. Bueno, finalmente, para terminar con este asunto de los ascensores. Sí. Lo habíamos llamado arquitecto porque, ante tantos peligros, nosotros quisiéramos tapar el hueco del ascensor. ¿Cómo tapar? Taparlo. ¿Nunca tapó un hueco en su vida? Sí, pero después... Bueno, usted ve un hueco, lo rellena, le tira algo. Lo que queremos es poner un tobogán. ¿Pero cómo va por un tobogán si no hay lugar para un ángulo? Va a quedar muy empilado. Bueno, para eso lo llamamos a ustedes. Si fuera fácil, lo haríamos nosotros, ¿sí? Claro. Queremos un tobogán que salga desde la pileta de arriba. Sí. Claro, directamente. ¿No es lo mismo un caño de esos de bomberos? Sí, pero no creo que es más peligroso. Va a agarrar velocidad. Entonces, rellénelo. No queremos nada. No, pero... Rellénelo todo, todo con arena o con tierra y listo. Queda como una columna que sostiene el edificio. Una viga más. No, señor, no es una viga más porque no sostiene nada. ¿Cómo que no sostiene? Usted tiene que ser el cemento Portland. Sí. A todo el hueco del ascensor y va a ver que el edificio no se derrumba más. ¿Pero cómo que no se derrumba el edificio y le queda después la columna ahí... ¿Y qué? ...muerta de risa, si quiere. Sí, bueno, que se ría. Nosotros vamos por la escalera y nos reímos más todavía. ¿Pero cómo va a subir 20 pisos por la escalera? ¿Se puede intimar? En el ascensor está prohibido, pero yo en la escalera puedo. No, en las áreas públicas compartidas por el consorcio, usted no puede intimar. ¿Cómo no? ¿Usted porque no vio los paliers de mi edificio? ¿Qué? ¿En los paliers usted dice que...? Sí, más que nada para no caerse. Porque, claro, la escalera como tal registra un plano inclinado y entonces usted se pone a intimar y de golpe se cae. El camión del palier tiene una cierta estabilidad. Bueno, sí, entiendo la cuestión de fuerza de gravedad y todas esas cosas, pero para eso está su casa. Usted, su intimidad, digamos amorosa, la tiene que tener puertas adentro. Bueno, mira, Tito, lamentablemente me voy a mudar. ¿Se va a ir? Me voy a mudar de este edificio, sí. Porque nos... nos prohíben todo, nos discriminan. Se siente coartado. Pero no, no, no es que lo discriminamos a usted, la verdad que usted tiene un... es exhibicionista, pertenece a una secta, es chapista, es... Bueno, que... Dígame, no tiene una favor. Y somos discriminados en todas partes, los carreros, los ascensoristas, los... Exhibicionistas. Miembros de la policía secreta de Stalin, no se puede... Me mudo. Y bueno, hombre, ¿qué quiere que le diga? Vaya con Dios. No, señor, eso es con lo de la secta. Yo lo que le estoy diciendo. Digo, si es una decisión del señor que se quiere mudar, usted está en toda su libertad. Yo no lo discrimino, váyase. No lo discrimino. No, no, discúlpeme, usted que es el administrador de este consorcio, lo que diría es sostener la presencia de este vecino que se comporta de una manera, a mí me parece, espléndida. Mire, a usted, señor, entiendo que le parezca espléndida. Yo sé, la vecina de abajo del señor. Sí, lo sabía. Gracias, hermana. Por favor. Gracias, hermana. Buen pensamiento. Hermano Vigilante. Sí. Hermano Buchon. Nosotros no predicamos el odio, sino el aborrecimiento. Digo, sino la salvación y todo eso. Así que, ¿te vamos a perdonar? Bueno, yo no cometí ningún pecado ni estoy en falta de nada, señor. Decir que uno no cometió ningún pecado es el peor de los mismos. ¿Cómo el peor de los mismos? Usted, que vas a ir al infierno, ¿sabe cómo? ¿Cómo? Mamerto. De cabeza. Como si te cayera por el ascensor. Pero usted no puede dejar el mal así. Un día vas a decir, me estoy cayendo por el ascensor. Y cuando aterrizá, chao. Y dice, horno, buenas tardes. ¿Qué horno, buenas tardes? Señor, mudate de una vez. Entregando, que te fuiste al infierno. Ya está. Mudate de una vez. No me pongas las manos encima. Y sabes que no te pagamos mal. No te pagamos mal las expensas. Las expensas las tienen que pagar, porque si no se le inicia un juicio. Inicialo. 15 años vas a estar para echarlo. ¿Qué 15 años para echarlo, señor? Acá traigo a la policía en dos minutos, está resuelto. No, señor. ¿Nosotros colaboramos con la 33? Nosotros también. Convertemos de los 27 vigilantes de la 33, convertimos a 25. Nos quedan doques, casi ya lo tenemos. Todos son de nuestra cita. Y le van a, antes de restarlo, le van a decir, arrepiéntete, hermano, porque el fin del mundo está cerca. Tan cerca que me parece que ya es hora de hacer una pausa para que el mundo pueda terminar tranquilamente. Así que, permiso. Muy bien, asesor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!